Iniciamos un nuevo video desde la Troncal del Norte, en El Salvador. Estamos en la Ruta 141. Viene desde Nueva Concepción, en El Salvador, en Chalatenango. Bueno, este video lo titularemos bajando la Troncal del Norte. Aquí con precaución. Bueno, aquí es un lugar donde se compran parte de automóviles. Bueno, ahí está la Troncal del Norte, en San Salencio, en esta parte de Ciudad Delgado. Esta es la carretera de la muerte, si era conocida, la Troncal del Norte. Bueno, el roto lo dice Apopa, en Chalatenango, recto, frontera del Puey, Nueva Concepción. Bueno, y aquí viene una subida. Bueno, estamos desde la Troncal del Norte, en Ciudad Delgado. Bueno, aquí están los talleres. ¿Qué tal? Bueno, en Ciudad Delgado. Bueno, en Ciudad Delgado, en Ciudad Delgado. A media calle. Bueno, ahí con la agulla de la sirena Bueno, aquí una grúa Como que fuera del ejército Bueno, seguimos desde la troncal del norte En Ciudad Delgado La troncal del norte empieza en Ciudad Delgado Y termina en Chalatenango La ruta 117 Desde Aguilares para San Salvador Otro taller, otra venta de repuestos de autos Bueno, nuevamente otra bajada Una pasarela peatonal Bueno, gracias por ver los videos Calles peligrosas Bueno, ahí va el compañero con el megáfono para que los automovilistas los escuchen y los respeten medio Bueno, seguimos desde la troncal del norte Ya casi aquí finalizando el video Gracias por verlo No olviden suscribirse al canal Si es primera vez que ves un video Suscríbete al canal Y cuando te suscribas toca la campanita Para que cada vez que subo un video te carga la notificación Y un motel efectivo Un carro del ejército nacional Bueno, gracias Bueno, que fresca esta zona aquí Bueno, vienen otras subidas Vamos con dirección a Ciudad Delgado Y la montaña Bueno, gracias por ver los videos Seguimos desde la troncal del norte Bueno, ya casi llegando al municipio de Apopa En esta carretera Conocida anteriormente Como la carretera de la muerte Por tanto accidente Bueno, entraremos a A la zona de Bueno, aquí hay un Burgón haciendo Que se agarra casi toda la carretera Bueno, pues gracias por ver el video Suscríbanse al canal No pude No pude